¿Qué es el fútbol? A nivel selección y a nivel equipo. A nivel equipo lo sigue siendo. El fútbol árabe es el más lindo de todos. Se lleva mucha gente a la cancha, se juega a otro ritmo. Pero a nivel selección increíblemente ha caído y eso ha repercutido mucho. Y mucho tiene que ver con las políticas deportivas. Pero sí que es un fútbol lindo, un fútbol que está trayendo muy buenos profesionales de diferentes lugares del mundo, muy buenos jugadores. Siempre está presentando una liga muy competitiva. Es un país muy grande. Hay equipos de todas las zonas. Uno viaja mucho, recorre el país, recorre diferentes tipos de realidades. Más allá de que el desierto es una realidad común en todo el país. Hay zonas de montaña, hay zonas un poco más verdes, hay zonas un poco más frías. Es un fútbol lindo, lindo de ver, en todos lados hay buenas canchas. Y tiene todo para ser una gran potencia en Asia. A veces falta un poquito de orden y un poquito de continuidad en las políticas. Ellos mismos tienen una frase que es cambiante como cabeza de árabe. Entonces si ellos no mantienen una línea es difícil lograr una idea de trabajo. Bueno, siempre están en esa de volver a empezar. A nivel de selección ahora yo creo que iban a llevar a Bielsa, pero me parece que Bielsa no va. Que también es difícil llevar a un profesional de ese nivel si es que no se lo va a escuchar. Entonces ellos están en ese proceso. Condiciones las tienen todas porque a su vez hay muy buenos jugadores, hay muy buen biotipo. Tienen todo para ser un fútbol muy interesante a nivel de Asia. Aparte tienen mucha pasión porque quizás uno piensa que es un lugar exótico y que quizás el uruguayo siempre piensa que el más pasional es el uruguayo. Pero hemos visto a través de video y todo de los propios partidos del equipo de ustedes que las canchas están repletas y con muchísima gente. Sí, se llena. El equipo nuestro juega en un estadio muy grande cuando juega local, que es el Kim Fahá, que sería como el estadio centenario acá. Y bueno, los partidos con equipos chicos, ponele que vayan 20, 25 mil personas. Es una realidad como Peñarolo Nacional. Y cuando juegan partidos importantes llenan. O hay 40 mil personas. Y la pasión es mucha y la gente vive mucho alrededor del fútbol. Pero increíblemente uno después se va dando cuenta que hasta la mujer, que no está presente en el partido físicamente porque no pueden ir, están muy pendientes del fútbol y viven mucho el fútbol. Y el fútbol es, como si tú, es pasión también para ellos. Ahora que mencionás eso, a nivel familiar, ¿cómo se vive esa realidad? Que es que la mujer no participa de muchas de las actividades sociales. Y ya te digo, adentro de ese lugar donde nosotros vivimos es normal, vivimos vida normal y gran parte de nuestra vida se desarrolla ahí adentro. Luego, lo otro que hacemos afuera es más que nada cosas puntuales, como ir a un súper, a un shopping o a comer a algún lado. Y ya lo hacemos también esporádicamente y a lugares que ya conocemos puntuales y que sabemos en qué realidad tenemos que ir. No solo la mujer tiene problemas, tenemos problemas todos. El último día que fuimos a un shopping, antes de venirnos, tuvimos un problema, pero fue conmigo, porque yo en ese día ya empezaron mucho los calores allá y no me di cuenta, venía del club, pasé por casa y salimos hacia un shopping y yo fui de Bermuda, de Bermuda Corta, y el hombre no puede andar con Bermuda que no le tapen la totalidad de la rodilla. Y yo andaba ahí en la frontera y me sacaron del shopping, me dijeron que me tenía que ir del shopping porque se me veía la pierna. Entonces, digo, no es solo para la mujer, es para todo también, pero no son tampoco cosas que no se puedan sobrellevar, era ponerse un pantalón largo y ya estaba. O cosas por el estilo, pero ya te digo, se sale poco por cosas puntuales y que ya vamos a lugares que sabemos cómo debemos de ir y cómo nos van a tratar y una de las cosas que hemos visto, sí, es que comparado con el 2009 que nosotros fuimos, el trato hacia el extranjero está siendo mucho más abierto, no permisivo la palabra, pero sí mucho más interesado en que el extranjero la pase bien, esté a cómodo, esté a gusto. Porque también ellos están con la intención de mostrar a Occidente que el Islam no es lo que a nosotros nos llega por CNN. El Islam es otra cosa, el Islam es una cuestión religiosa, cultural y que apunta hacia la paz, no hacia lo que nosotros vemos por CNN y que nos hacen creer a veces que es el Islam, ¿verdad? Ahora, la realidad de Arabia, ¿cómo se puede definir? Digo, más allá de toda esa policía religiosa, creo que algo así se llama, ¿es una realidad donde hay seguridad, donde hay estabilidad? ¿Cómo se puede definir la realidad de Arabia Saudita? Arabia Saudita es un país muy poderoso a nivel económico y político, es un aliado directo de Estados Unidos, por lo que ellos están muy a salvo. Y a su vez yo creo, por lo que uno percibe, se entera y ve ahí, tienen unos sistemas de seguridad y todo lo que tiene que ver con sistemas de defensa nacional, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y todo lo relacionado con la paranoia que ha llevado a esta realidad.